Voy sufriendo en este mundo por una ingrata mujer La traigo en mi pensamiento y no sé qué voy a hacer Yo bien recuerdo el momento que me juraste tu amor Ahora sé que fue mentira, ahí la pagarás con Dios ¿Dónde estarás con el otro jurándole amor por siempre? Y al cabo de una semana vas a buscar el siguiente Mira mujer traicionera, algún día te reencontró No pierdo las esperanzas en mi piel verte llorar ¿Dónde estarás con el otro jurándole amor por siempre? Y al cabo de una semana vas a buscar el siguiente ¡Por permiso! 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 ¡Bien! ¡Por permiso!